Bueno, pues en estos momentos prácticamente en la una de la tarde, 25 minutitos, y llega el momento después de la publicidad de que entremos en comunicación con un cantante que tenemos aquí con nosotros hoy, a través, por supuesto, de Internet, a través de la comunicación, en definitiva, que se establece por videoconferencia, como hemos hecho en muchas ocasiones, que nos permite acercarnos a distintos rincones de nuestro país. En esta ocasión se trata de un cantante que lleva tras de sí una larga trayectoria, es un hombre nacido, por cierto, en Galicia, en ese lugar mágico que es Orense, y bueno, pues ha hecho composiciones a lo largo de su vida para muchos, en definitiva. Empezó muy jovencito, muy jovencito, con solo 10 años ya componía el hombre al piano y a la guitarra, y en un principio tenía su propio grupo, MD4, pero bueno, con el paso del tiempo, ya saben ustedes lo que pasa con esto de los grupos, llega un momento que se rompen, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que tirar en solitario. Y por lo tanto, pues él en estos momentos se encuentra ya en solitario. Estoy hablando de Diego Novoa, en este caso. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Estamos ahí en tu tierra, en Galicia, en estos momentos? Sí, estoy por Orense estos días. O sea, que estás en tu tierra. Diego, te vamos a pedir un poquito que te eches una chispita hacia atrás para que podamos verte. Vale. Eso, perfectamente. Diego, Novoa, con el acento en la O, ¿no? Sí, así es. Exactamente, porque en un primer momento hay personas que le ponen el acento, digamos, más al final. Sí, hay algunos periodistas que me llaman Diego Novoa, tal, pero no, es Diego Novoa. Exactamente. Diego, estábamos comentando que empezaste muy jovencito, con apenas 10 años, ya componías tus primeros temas a piano y a guitarra. ¿Cómo, no sé, cómo te surgió a ti todo esto de componer tan joven en definitiva? Porque no es lo normal, ¿verdad? Sí, la verdad es que no. Yo, ¿sabes lo que pasa? Que soy hijo de músico, con lo cual siempre he convivido con un piano en casa, con muchos vinilos. Y realmente yo, de hecho, estudié en el conservatorio, pero hice saxofón, que no hice piano. Mi padre es pianista, acordeonista. Y yo el piano lo tenía en casa y como que era, cuando era chiquitín, pues me subía él como si fuera una nave, ¿no? Era como una nave del espacio. Y bueno, le empecé a coger como, al principio no me gustaba mucho, pero luego le empecé a coger como cariño y tal. Y bueno, a por de ponerme con él y a trabajar así un poco con él, empecé a sacar, bueno, canciones de oído y todas estas cosas. Y bueno, para componer tanto el piano como la guitarra, yo aprendí de manera autodidacta. Y la verdad es que son instrumentos que para componer son con los que suelo hacer la mayoría de mis composiciones. Al principio, estábamos comentando antes, empezaste con tu propio grupo, MD4, ¿no? Y después llegó el momento en que la banda se disolvió y te lanzaste en solitario. Sí, a ver, con 12 años, más o menos, yo conocí a Batería en mi colegio, nos juntamos y empezamos a ensayar. Conseguimos a un guitarrista, conseguimos a un bajista. Y bueno, hicimos una banda muy chula, que duró unos años. Y bueno, al final, pues uno va madurando, va creciendo y los caminos también, en este caso, laborales o profesionales, se van distanciando unos de otros. De ese grupo creo que dos o tres seguimos en la música, el resto no. Y bueno, sí que a día de hoy nos llevamos guay, no sabemos unos de los otros. Pero bueno, sí que es cierto que, a ver, yo luego hice un poco más mi vida, también hice mis estudios de la carrera de turismo y tal. Entonces, bueno, cambié de colegio. Pero bueno, yo nunca dejé la música nunca de lado, ¿no? Y entonces, pues siempre fui haciendo mis composiciones, tal y cual. Y bueno, tiré para adelante y como pude. De todas formas, bueno, no fueron de todas formas cosas menores, porque tenemos entendido que, Diego, tú estuviste incluso ya en solitario en determinados momentos, digamos, muy exclusivos. Donde solamente, en este caso, acudían artistas de mucho más renombre, evidentemente. Como, por ejemplo, ese encuentro que se hizo con la selección española de fútbol, por ejemplo. O incluso el haber actuado en algunos momentos, incluso, por ejemplo, como artistas como Rosario Flores, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, a ver, luego es un placer, ¿no? Obtener esa oportunidad de compartir cartel con gente tan importante en el panorama musical nacional, incluso internacional. Y bueno, como digo yo, siempre, siempre vale de experiencia, ¿no? A la hora de ir, como digo yo, subiendo peldaños en este mundo de la música. Que, bueno, es un mundo muy complicado, muy complejo y difícil de entender a mucha gente, ¿no? Pero, bueno, pero bien, muy contento y con ganas de seguir subiendo. Diego, y el momento presente en el que nos encontramos, ¿cómo podrías definirte, en este caso, antes que tengamos oportunidad también, vamos a hacerlo en el transcurso de la entrevista, de escuchar un poquito también tu último tema, el tema que estamos promocionando en estos momentos? ¿Cómo definirías un poco tu estilo, tu manera, en este caso, dentro de la música? Bueno, pues yo cuando el año pasado saqué Idiota, era, digamos, el punto de partida ya más serio, ¿no? Porque es cierto que el disco anterior se había grabado en 2014, fue un disco más juvenil, más tal. Y bueno, aquí ya habían pasado ya, ya habían pasado seis años, ya la responsabilidad es mayor, ya te vas haciendo mayor, con lo cual la gente ya no es lo mismo un crío que canta con 20 años que es un chico con 30, ya las canciones ya tienen que tener otra estructura, la música también. Y como artistas referentes, sí que es cierto que a nivel de España, de hecho, mucha gente, aún ayer, me paraba gente aquí en mi ciudad que le habían cantado la canción y que a muchos les recordaba un estilo entre Leiva y Dani Martín, así y tal. Yo, es cierto que son artistas de los que sí he bebido, porque Dani Martín en el canto de loco, pues yo soy de esa generación, Leiva en pereza, soy de esa generación, con lo cual yo creo que al final algo se te pega, ¿no?, de escucharlo. Es cierto que ahora mismo la música urbana, reggaetón o el trap, sí que pueda que estén un poquito más de moda, pero ayer le contestaba un periodista, ¿no?, también, que yo, no sé si es porque estuve en el conservatorio o porque soy hijo de músico, para mí un piano tiene que sonar a piano, una batería tiene que sonar a batería, una guitarra a guitarra, y me gusta la música, sí. Sí, respeto todos los estilos y todos los estilos de música que aparecen, las corrientes musicales nuevas, que son importantes a la hora del desarrollo, ¿no?, porque al final esto es arte, ¿no?, es arte y es bonito que haya corrientes diferentes, pero, bueno, yo soy un poquito chapado a la antigua, en ese aspecto, y, bueno, muy contento, la verdad, y con mucha aceptación la gente, ya te digo, me está felicitando y a la gente le está gustando, sobre todo, que es lo importante, que la gente se sienta identificada con la canción, y muy contentos ahora mismo. Y yendo ya al tema, en este caso, ese verano del 93, ¿qué ocurrió en ese año? ¿Ocurrió realmente esa historia de amor que se narra, que se cuenta en la canción, o es una cosa inventada, Diego? Nada, mira, esa canción, porque el otro día un periodista me decía, claro, es que tú tendrías cuatro o cinco años, con lo cual enamorarte tan joven, y dije yo, no, mira, esta historia surgió en el verano del 93. Yo tenía cuatro años en el verano del 93, con lo cual a mí no me pasó, no tenía aún, ya aún no me enamoraba. Y es que, pues ahora dos años, así, bueno, justo cuando empezó la pandemia, más o menos, que estaba en casa con la guitarra, me habían contado un amigo mío una historia de amor de verano, ¿no? Entonces, yo a partir de ese hilo fui tirando, 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 yo creo que todos hemos tenido un amor de verano, o bien en la playa, o bien en el pueblo, esa mítica chica que solo iba a las fiestas con su padre, porque sus padres eran de otra ciudad, y parecía que estabas deseando que fuera abril para llegar a esa fiesta y verla, ¿no? Y, bueno, habla un poco de cómo van creciendo, de cómo pasa el tiempo, luego ella se echa un novio, él se echa una novia, se en casa, tiene hijos, es decir, se van viendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, es una historia muy bonita, y es una historia de amor de verano que yo creo que hemos tenido todo el mundo. ¿Tú no has tenido una historia de amor de verano, Pepe? Claro, como todo el mundo, ¿verdad? Pues eso. Efectivamente, yo creo que todo el mundo se ve reflejado en esa canción, además hecha con mucha sensibilidad, una canción que además es muy pegadiza, una canción que rápidamente, en cuanto uno la escucha un par de veces, de momento te engancha, y yo creo que va a convertirse en un éxito total. Diego, por lo menos eso es lo que esperamos, ¿no? Mira, eso esperamos, que la crítica y la aceptación esté siendo muy buena, y apunta que va a tener mucho tirón, pero bueno, poco a poco, y con, ¿cómo se dice? Con prisa pero sin pausa, eso. Exacto. Bueno, pues si te parece, nos vamos a quedar para despedirnos justamente con ese tema, para que todo el mundo, en este caso, lo conozca, aquellas personas que no lo conocían, tenganla a bien, en este caso, escucharlo, deleitarse con esa música, y rememorar también seguramente esos recuerdos que se mantienen posiblemente en la mente de todo el mundo, tanto aquellas personas que han tenido algún amor de verano, como aquellas personas que les hubiera gustado haberlo tenido, que también puede ser, ¿verdad? Algunos que lo tendrán. O a lo mejor lo tienen en el futuro. Claro. Diego, pues nada, muchísimas gracias por habernos atendido estos minutitos. Un placer, un placer charlar contigo este ratito, un abrazo grande a la cadena, es un placer veros y compartir este ratito con vosotros, y que compartáis mi música, y se agradece muchísimo. Pues nada, hasta siempre. Un abrazo, nos quedamos con el vídeo aquí. Hasta siempre, Diego. Adiós. Bueno, pues ahí está ese verano del 93, del que acabamos de hablar con Diego, una canción preciosa. Escúchenla atentamente. Un placer. Chao, chao. He soñado con besarte y abrazarte Todos los días Desde entonces He crecido y aprendido a ignorarte Y sin buscarte Te he encontrado Ya buscitas mil batallas Tatuadas En mi piel En mil noches Recordándote tal vez He crecido y abrazarte He crecido viendo un mundo que no sabe ni querer Pero ahora Y tú Y tú Y tú Que me rompes en mil pedazos Que me quieres ya sin querer Se te van pasando los años Y tus ojos no quieren ver Quizás nunca vuelva a verte Ni haya límite Ni haya líos Ni haya después Siempre quedará la noche No verán en el 93 He jugado con derecho a enamorarte Y sin quererlo Y sin quererlo Te he ganado Y tú Y tú Que me rompes en mil pedazos Que me quieres ya sin querer No quieren ver Quizás nunca vuelva a verte Ni haya límite Ni haya después Siempre quedará la noche De verano en el 93 Oh, oh, oh De verano en el 93 Oh, oh, oh Verano en el 93 Oh, oh, oh De verano en el 93 Oh, oh, oh Yeah ¡Gracias por ver el video!